¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo ganar una partida con el subfusil Rus 79U equipado. Debe estar equipado en la mano antes de finalizar partida. Nos vamos a equipar el arma primeramente, nos vamos a ir a nuestro armamento. Y de ahí de nuestro armamento nos vamos a ir a multijugador, las armas que tengan aquí, subfusil. Y ustedes se van a ir a la primera arma que les aparece aquí que es Rus 79U. Lo seleccionan, le dan a equipar y se van a jugar una partida. Al finalizar la partida cuando ustedes vayan ganando, ustedes tienen que tener el arma en la mano, no dejarse matar. Al justo termine el último punto de la misión, tienen que tener el arma puesta en la mano. Te vas a poner el arma así como lo tengo yo ahorita mismo. El arma en mano para finalizar partida. Eso es lo que se tiene que hacer. No tienes que utilizar rachas, no tienes que utilizar nada. Tal cual como tú lo estás mirando ahorita mismo. Tal cual es como te va a contar la partida. Tienes que ganarla y tienes que tener el arma en la mano. En caso de que no te cuente normal, quítale las calcomanías y quítale la skin. Juega sin el arma así como cuando te la dieran. Y eso sería todo este video. Nos dieron los regalos de misión y eso sería todo este video. Cualquier duda que tengas o menos sobre en comentarios te responderá la brevedad posible.